Y esta noche que se llaman a las piezas de ese lado Ahí vamos Yucupi medio campo Y nos vamos a la noche que se llaman a las piezas de los Estados Unidos Y esta noche que retumban las piezas Y esta noche que se llaman a las piezas de los Estados Unidos Y nos vamos a la pasita Y jugando con los pelones ¡Ella! ¡Sinosaur! ¡Vamos por acá! ¡Dice, dice, dice! Ahí va para mi resina soltera ¡Vamos por allá! ¡Vamos! ¡Dice, dice! ¡Dice, dice! ¡Hoy es el avión americana! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Zapatela bonito, Zapatela bonito Ahí quedó Hasta ahí nomás Que pone donde más para mis amigos esa noche Vamos a comentar para mis amigos esos que en la patria Fleto, frío y frágil corazón Allá no sabía que en lo profundo había amor Chiquitita Tal vez es cierto pero qué diablos le puedo hacer No se va a acabar el mundo, ¿sabes, Miguel? Pero volver eso ya no Hoy para la familia Regino Hoy tenemos que placer a nosotros al chiquitito, hermano Dice Si me la ven te fue por tu culpa Porque sé que un amor a huevo no resulta Chiquitito Porque según tú de todo yo tenía la culpa ¡Fá!